El Derecho Humano a ser Inmigrantes donde hemos explorado el tema migración, exilio y desarraigo a partir de distintos enfoques de experiencia, vivencia que nos han instalado en esta discusión y que nos han permitido abrir espacio a este debate desde las investigaciones académicas como también desde las prácticas de quienes hoy a partir de distintas organizaciones, colectivos, grupos, movimientos están luchando por la reivindicación de los derechos de las comunidades migrantes en Chile. Hoy la temática que nos convoca se titula Mirada histórica sobre la migración y su relación con la política pública en Chile. Esta relación entre la historia y la política pública es muy importante en tanto articula dos dimensiones. Cómo la historicidad refleja la forma como la política pública se va desplegando en distintos momentos. Cuál es la intencionalidad de esa política pública, cuáles son los giros que experimentan en el tiempo, cuáles son los énfasis, sus miradas ideológicas, sus perspectivas y sus ausencias. Sabemos que hoy también este giro histórico está atravesando ciertas tensiones relevantes y queremos explorarla con nuestros especialistas y con nuestros invitados e invitadas. En primer lugar quisiera presentar a Mabel Cobos Fontana, traductora, magíster en Estudios Internacionales, integrante del Movimiento Acción Migrante y secretaria del Centro Ecuatoriano. Un grupo que articula tanto a personas, a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas como también amigos del Ecuador. En segundo lugar al doctor Nicolás Rojas Pedemonte, director del Centro de Ética y Reflexión Social Fernando Vives de la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Sociología, coordinador académico del Observatorio de Conflicto Social de la Universidad de Barcelona. Y en tercer lugar a Héctor Puyol, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, académico de la Universidad Andrés Bello y también partícipe de la Plataforma Migrante, Ordenadora Nacional de Migrantes. Un movimiento importante que agrupa a distintas organizaciones de migrantes y que tiene un foco justamente también en el seguimiento de la política pública chilena en relación a los derechos de la población migrante. En este marco, sin más, quisiera dejar a Mabel para que pueda compartir con nosotros su mirada respecto al tema que hoy nos convoca. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación en primer lugar al Museo de la Memoria y a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano por este espacio y por este ciclo de conversatorios que son tan relevantes en un contexto bien represivo, bien complicado, tanto para las personas migrantes en Chile como para todos aquellos y aquellas que no nos conformamos con la realidad que vivimos. Es una realidad complicada también para los movimientos sociales, para los estudiantes, para los profesores, para los mapuches, para los pueblos originarios. Y lo que quiero compartirles hoy día es un poco mi experiencia personal, pero también un poco hablar de las políticas de Estado, de la historia de este país con la migración, con el exilio, con el racismo. Y después, obviamente, lo más importante es tener una conversación con los panelistas y también con ustedes. Entonces, me voy a remitir primero al texto para después ver algunas ideas importantes que después podamos retomar en la conversación. Nací en Quito, Ecuador, de mamá chilena y papá ecuatoriano. Nací en Ecuador porque mi familia chilena, como muchos y muchas, se exiliaba con miedo y terror de morir por sus ideales y convicciones políticas luego del golpe cívico-militar de 1973 en Chile. Llegaron a un país pequeño, en la mitad del mundo, que les abrió las puertas como a otros 30.000 chilenos y chilenas que se asilaron en sus tierras. No fue fácil. Sin papeles, sin el estatus de refugiado, sin conocer a nadie, perseguidos, con miedo, habiendo sufrido la cárcel, la tortura, llegaron a Quito donde encontraron relativa paz, hermandad, fraternidad, solidaridad, pese a las dificultades, a la lejanía, el desarraigo, los vaivenes económicos, las vicisitudes, la incertidumbre de volver o no volver. Cuando mi mamá y mi abuela decidieron volver, pues volví con ellas. Pequeña. Recuerdo que siempre llegaban a mi casa chilenos y chilenas que vivían en el extranjero, o ecuatorianas y ecuatorianas que ahora vivían en Chile, o chilenos y chilenas que habían vuelto del exilio. En mi cabeza, de pequeña, esas historias de idas y venidas, de viajes, de idiomas y acentos varios estuvieron presentes. También por esa razón, cuando decidí irme a Europa a conocer, pero con la idea en mente de quedarme, no fue extraño. Sabía que había un mundo allá afuera que me cautivaba, y que tendría donde quedarme en las múltiples casas de amigos y amigas del exilio. Pero no contaba con que gracias a este viaje que haría como chilena, después volvería con mi familia. Entré con misa turista, pero con la idea de trabajar después de recorrer y visitar familiares. Entré mintiendo, engañando, como diría Piñera y su gobierno. Era la primera vez que salía y cruzaba el charco, y al llegar a España comprendí de sopetón lo que eran las fronteras, el racismo y ser ecuatoriana y no chilena, pese a que mi pasaporte y mi cédula dicen lo contrario, porque a los otros no parezco chilena. Y quizás por eso me apartaron de la fila cuando bajé del avión en Barajas, junto a una señora peruana, las únicas dos de una larga fila de personas donde empezaron las incesantes preguntas. ¿Dónde va? ¿Cuánto tiempo se queda? ¿Se queda en España? Ah, va a Francia. ¿Y a qué va a Francia? Y así. Historias de esas vi, escuché y vivencié por montones. Historias de discriminación, de injusticias, de prejuicios, de mitos, de racismo cotidiano y estructural, en especial con mis coterráneos ecuatorianos, latinos, en España, amigos africanos en Francia. Supongo que cuando volví me di cuenta que las fronteras, esas geográficas, sociales y mentales, estaban marcadas en mi cuerpo y en mi historia. Y poco a poco empecé a involucrarme en esto que llaman la migración. Empecé a escudriñar la historia de Chile y de América Latina. En la historia oficial y en las contrahistorias, empecé a entender cómo se fueron construyendo nuestras sociedades, nuestros estados-nación y cuáles fueron los relatos que primaron hasta llegar a las políticas que se impulsan hoy. Chile, al constituirse como Estado, promulgó una serie de políticas que impactaron en la sociedad. Políticas racializadoras, blanqueadoras y homogeneizantes. No podemos entender las políticas migratorias actuales sin entender las políticas migratorias que se promovieron en el siglo XIX y la relación con las políticas estatales hacia el pueblo mapuche. Aquella época estuvo marcada por la inmigración europea dirigida una neocolonización impulsada por el Estado de Chile para ocupar los territorios del sur con afanes racistas de mejorar la raza, tal como lo señala la Ley de Colonización de 1845, que privilegiaba nacionalidades consideradas como deseables, donde al colono se le entregaba una serie de incentivos económicos, elementos para el cultivo y concesión de tierras, el no pago de casi la totalidad de las contribuciones existentes en la época y la concesión de la nacionalidad por el solo hecho de vecindarse en las colonias. Ahora, por el contrario, aquellas nacionalidades indeseables que no vienen a mejorar la raza son expulsadas, se les impone visas y se les deporta aunque sus hijos e hijas sean chilenos y chilenas nacidas en el territorio. Es por ello que no podemos entender lo que pasa hoy sin entender lo que ocurrió hace 50, 100 o 200 años. No es casualidad que en la escuela nos enseñaran que en Chile no hubo negros, que se murieron por el frío o por enfermedades y que ya no existían los diaguitas o los yaganes. La negación afrodescendiente e indígena fue parte de la política de Estado, lo que se cristalizaba con la polémica frase de Augusto Pinochet en 1979 quien señaló que ya no existen mapuches porque somos todos chilenos. Esta frase estuvo en el museo el año pasado en conmemoración de las memorias indígenas y estaba el extracto en la pieza periodística donde Pinochet dijo esta frase. El proceso de blanqueamiento y chilenización tanto de las poblaciones en las fronteras en el norte con los haimares y afrodescendientes como en el sur con el pueblo mapuche tienen directa relación con las políticas anti-inmigratorias que vemos hoy. El decreto con fuerza de ley número 69 de 1953 señalaba que una inmigración seleccionada producirá el aumento de la población, el mejoramiento técnico de la misma y una racionalización en el consumo que elevará el estándar de vida del país, que la inmigración con elementos de selección contribuirá a perfeccionar las condiciones biológicas de la raza. Esa inmigración seleccionada ahora se traduce en las visas de orientación nacional o internacional impuestas el año pasado. Si vemos el recorrido de las políticas racializadoras de blanqueamiento vemos un continuo de la doctrina de la seguridad nacional del Estado chileno donde reafirma sus fronteras internas y externas, donde aplasta e intenta esclavizar y homogeneizar a ese otro no blanco no europeo en pos de la producción y las ganancias de unos pocos en contra del bienestar de la mayoría. Los antecedentes son muchos. Por eso me pongo a pensar que quizá el gobierno, a propósito, no quiere un proceso de regularización migratoria exitoso acorde a los estándares de derechos humanos. Pareciera que a los de arriba les interesa aumentar el precariado, institucionalizar la irregularidad para incentivar la creación de una clase que no tenga o no se respeten sus derechos fundamentales y que continúen los abusos y la explotación. No es casualidad entonces que en el discurso público Sebastián Piñera y sus ministros y asesores instalen ideas criminalizadoras sobre las personas migrantes y hablen de cerrar las puertas y ojalá con machete a los migrantes que a su juicio vienen a causar daños o alterar el orden público. Que no es cualquier migrante, es el latino, el sudaca, el negro, el indio. Que no queremos que vengan porque seguimos el continuo de un estado blanqueador que niega sus raíces, que sobreprotege sus fronteras y que se siente orgulloso de estar en la orden. Pero, así como la historia oficial sigue un continuo de políticas racistas y negacionistas, los flujos migratorios seguirán llegando y endeviniendo y las contrahistorias seguirán revelándose porque las memorias y la historia de los de abajo siempre surgen, se replican, sobreviven y batallan y no permiten que les arrebaten algo que está desde tiempos inmemoriales, el legítimo derecho a migrar, el legítimo derecho a rescatar y contar sus propias historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Babel. Desde la historia personal hasta la historia social, colectiva, nacional y latinoamericana que nos acude y nos convoca en esta tarde. Quisiéramos además recordar a Jimena Valdés, académica de nuestra universidad, que lamentablemente no pudo asistir hoy por la situación sobre todo de Pepe Bengoa, que está, como ustedes saben, gravemente enfermo, pero que está en proceso de recuperación. Vamos a dejar ahora entonces a Nicolás Rojas para que nos comparta también su mirada de la migración de Chile, contento histórico y político. Gracias. 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 Muchas gracias por el espacio. Hoy me toca hablar justamente de esas migraciones no deseadas, como lo planteaba Amabelio. Vamos a abordar un caso que es paradigmático en lo que se refiere a la política migratoria en los últimos años. Estamos hablando de lo que ocurre con la migración haitiana en Chile, que no solo es relevante, sino que también parece muy relevante para las élites. Hay incluso contradicciones internas dentro de la élite. Por un lado, el empresariado está muy contento con esta migración que cumple muy bien las tareas que se le encomiendan a las labores a nivel laboral, pero por parte de la élite política parece que representa una amenaza. Y hemos visto en el último año la implementación de políticas que han sido muy cuestionadas no solo por la sociedad civil y por las mismas organizaciones migrantes, sino que también por toda la academia prácticamente. Estamos en un contexto en que se está desarrollando política migratoria de espalda a la academia, sin ningún fundamento técnico. Y el caso de la migración haitiana es paradigmático justamente por eso. Lo que ocurre con las medidas restrictivas, con esta visa consular que se le aplica en el 2018, no es un hecho aislado, responde a una política que ya se estaba desarrollando desde el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Hubo un estudio en concreto que realizó la PDI que ya arrojaba ciertas alertas sobre el incremento de la población caribeña en Chile, en particular de dominicanos y haitianos. A partir de ese estudio, el gobierno de Piñera en el año 2012 impuso la visa consular para dominicanos. Y para haitianos, por un tema humanitario en ese contexto, se implementaron medidas restrictivas pero informales. Y hoy ya contamos con medidas que no son selectivas, son concretamente restrictivas de una nacionalidad en específico. La migración dominicana no ha sido filtrada. No está llegando después de la implementación de esta visa consular del año 2012, un nuevo migrante dominicano. Está llegando el mismo perfil de dominicanos, pero están experimentando condiciones de exclusión, vulnerabilidad, producto de la irregularidad, que terminan experimentando a nivel legal por el ingreso, por pasos no habilitados. Entonces, claro, tenemos todos estos antecedentes, estudios que se han realizado al respecto, y el gobierno de Sebastián Piñera el año pasado decide implementar esta misma medida para los haitianos. Entonces, uno se pregunta ahí, ¿qué hay detrás de esto? Hay una amenaza, parece, concreta, a un proyecto nacional, racial, por cierto, pero también hay una instrumentalización de la migración, hay un uso populista de la migración, que se inserta en un contexto global donde se están dando estas malas prácticas por parte de la élite política. Es muy rentable hoy plantear medidas restrictivas a aquella población que parece más distinta a ese otro, y en este caso la población afrodescendiente es la que recibe estas medidas. Entonces, claro, cuando uno revisa estadísticamente qué representa la migración haitiana, efectivamente es significativa en los últimos años, estaría siendo la tercera comunidad más grande, pero solo representa el 14% de la migración en Chile. O sea, no estamos hablando de una migración mayoritaria, con medidas específicas para ello, no se resuelve ni se gestiona por completo la migración. De hecho, lo que se plantea el gobierno con el mismo plan ahora de retorno humanitario, como lo han llamado, es regresar específicamente a un par de miles de migrantes y no resolver el tema a nivel estructural. Entonces, claro, desde el año 2014 estamos vivenciando una nueva ola migratoria, efectivamente, haitiana. Desde el 2016 se notó un aumento significativo, pero a nivel, digamos, legal, nos estaba representando un problema porque se trataba de una migración regular que llegaba por el aeropuerto, se trataba de una comunidad histórica más desinsertada de manera regular también en trabajos. De hecho, si revisamos la tasa de ingresos por pasos no habilitados, de ingresos clandestinos, como le llaman, era muy baja. Incluso más baja que la tasa de argentinos que ingresan por pasos no habilitados. O sea, estamos hablando de una migración que ni siquiera se asociaba a esa ilegalidad de la que tanto habla la clase política que instrumentaliza la migración. Entonces, efectivamente, hay una comunidad que representa una amenaza para un proyecto nacional racial, pero también una oportunidad política de instrumentalización. Y claro, si uno ve la tasa de rechazo que existe en frontera de las comunidades, se sabe que hay una discrecionalidad muy grande que otorga la ley migratoria a los funcionarios de la UANA y en este caso de Policía Internacional. Y en este caso, la migración haitiana ya desde el 2013 es la que es más rechazada de manera arbitraria por policía. O sea, estamos hablando de una migración que representa una amenaza en distintos ámbitos, pero por cierto, está representando en el imaginario ese otro racializado. La migración haitiana a Chile, por cierto, se inserta en un contexto histórico de migración en que la migración se ha transformado para el haitiano en parte de su cultura. Hay en el mundo dos millones de haitianos viviendo fuera de la isla. Estamos hablando prácticamente de un país, ¿no? Un país como Uruguay en un país que no supera los 10 millones de habitantes. O sea, realmente hay una porción muy importante del país que está afuera que termina configurando una diáspora muy importante e históricamente vio en el primer mundo en Francia, Canadá, Estados Unidos una oportunidad, un destino posible. Y acá en este gráfico que yo les voy a mostrar situamos en torno a dos ejes. Uno que es la cercanía cultural que es el vertical y otro que es la cercanía o la proximidad geográfica o legal de los países. Es decir, estamos hablando de un contexto donde, por ejemplo, República Dominicana es muy próximo a nivel geográfico y posible llegar con facilidad a República Dominicana pero no hay una cercanía cultural. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con Brasil donde sí los haitianos identifican una cercanía cultural pero no hay una proximidad geográfica y tampoco facilidades legales para acceder. En los últimos años eso se ha modificado en cierta medida y tampoco hoy Brasil representa realmente un destino deseado como lo fue hace dos años. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Que hoy hay un flujo que sigue identificando en el primer mundo un destino pero que es hoy una élite. Los requisitos que desde el 2011 se han establecido en el primer mundo son muy selectivos y la gran mayoría de la población haitiana no puede sortearlo. Entonces, desde el 2001 con la caída de las Torres Gemelas y la cierre de la frontera en el primer mundo han comenzado también a identificar otros territorios y Sudamérica principalmente después del golpe de Estado de la crisis política del 2004 comienza a ser un referente principalmente Brasil como potencia como referente migratorio regional y con posterioridad Chile y aquí aparece un nuevo flujo que ya no es esta élite que puede acceder al primer mundo pero tampoco son los sectores más vulnerables estamos hablando de un grupo intermedio que se puede costear un viaje a Sudamérica que al menos tiene que representar 2.000 dólares para costear el viaje al menos y en la etapa de llegada a destino ¿no? Entonces nos encontramos con ese flujo que es un flujo intermedio y aquí está por cierto un flujo que es el flujo más vulnerable que nosotros identificamos como el flujo C que sigue viendo en República Dominicana un destino y que en cierta medida estamos comenzando a ver también en Chile entonces claro estamos hablando de una población que como pudimos identificar en una investigación que desarrollamos no es la población más vulnerable no es una población que ha vivido la crisis humanitaria que muestran los medios de comunicación pero que está viviendo en Chile procesos de empobrecimiento profundos y eso lo podemos identificar claramente revisando el último trato de la encuesta CACEN donde acá en la columna que está destacada pueden ver las altas tasas de pobreza multidimensional sobre todo con indicadores más críticos en lo que tiene que ver con la habitabilidad con el ámbito laboral también y con el ámbito que es más sociológico que tiene que ver con redes y cohesión social donde los migrantes aquí nos dan cuenta también de un trato que nos está siendo igualitario recordemos que la encuesta CACEN también consulta sobre los procesos de discriminación y de aquí donde quiero dar cuenta de un contexto particular que están experimentando los los entianos que llegan a Chile donde muchos a pesar de venir con proyectos de desarrollo personal con un pronunciado énfasis de autoafirmación subjetiva con expectativas profundas de desarrollo profesional académico se terminan encontrando con barreras del racismo ese racismo que creemos que con los años se va a resolver en la medida que nos acostumbremos a convivir con ellos pero que resulta que con los pueblos originarios no disminuye entonces claro uno de ellos de los entrevistados en uno de los estudios que hemos realizado nos cuenta que él es informático periodista administrador pero que está trabajando en una estación de benzina y que allí le tratan de negro sucio de perro negro incluso entonces claro estos proyectos de desarrollo donde creen que realmente van a poder continuar su estudio universitario desarrollar carreras como lo hacían en el primer mundo como lo hizo históricamente la diáspora se ven truncados frente a un contexto de racismo que no solo es cultural sino que también institucional con políticas que hoy identifican allí una amenaza entonces encontramos además en esta comunidad también una contrahistoria y eso es importante también de reconocer como decía Mabel en que son capaces también de adaptar sus proyectos migratorios a las limitaciones que le plantea el contexto chileno entonces muchos de ellos nos plantearon en entrevista en profundidad que desarrollábamos que eran capaces de soportar el racismo en Chile en la medida que se podían transformar a la larga en consumidores que podían en la medida que podían acceder al crédito como cualquier chileno entonces claro terminan dejando de lado su proyección de desarrollo académico profesional aceptando malos tratos malas condiciones laborales también y abusos laborales que describen con mucho detalle porque se les promete finalmente que se van a transformar en consumidores no en sujetos de derecho ni ciudadanos sino que en sujetos de crédito como hemos querido denominar el fenómeno ¿no? o sea aquí nos parece que hay un un aspecto crítico que no solo la política no está resolviendo sino que a nivel estructural se está reproduciendo una exclusión una exclusión que ya está viviendo la sociedad chilena y los sectores más vulnerables hace ya varias décadas con la implementación de los ajustes estructurales neoliberales ¿no? entonces claro nos encontramos con una gran paradoja acá porque tenemos un perfil de migrante que para los empleadores es deseado lo consideran el buen migrante ese migrante permitido ese migrante responsable bueno para la pega además padres ejemplares que además están regulares que pueden acceder a trabajos a trabajos formales pero por otro lado se les termina negando un montón de derechos sociales derechos políticos y a nivel cultural también terminamos inferiorizándolos como supuestos actores pasivos que simplemente acatan lo que la sociedad chilena les ofrece y acá claro hay un riesgo de que el mismo modelo el mismo modelo de desarrollo y la producción neoliberal termine allí depositando todas las externalidades y además terminen transformando en esta comunidad particular un referente para el resto de la población migrante creemos que la migración no puede ser abordada con este nivel de destén y represión política institucional porque el mercado tampoco se puede hacer cargo y más bien excluye y la inclusión o más bien inserción vía mercado es muy frágil y ya lo hemos visto en experiencias internacionales para terminar me interesaría contextualizar esto con el escenario político en el que se desarrolla este incremento de la migración en un escenario donde en Chile se ha estado discutiendo justamente por la resignificación de lo público la sociedad chilena discutió la necesidad de consagrar derechos y conquistar nuevos derechos pero ocurre que para la misma migración nos plantea desafío importante en torno al concepto mismo de ciudadanía entonces claro nosotros acá que planteamos que existen para los migrantes al menos tres vías de inserción que se asocian a determinadas matrices culturales o imaginarios por llamarlo así una es el paternalismo en que se ve al migrante como un objeto afortunadamente los migrantes haitianos no conectan con eso pero la gente sigue que tiene muy buenas intenciones le regala comida en las calles y muchas veces lo humillan como ellos mismos se quejan incluso una tía hace poco le intentó regalar un helado a un entiano tan molesto estaba él que le enrostró que él hablaba cinco idiomas dijo ¿por qué usted me va a regalar un helado si yo hablo cinco idiomas? la gente claro con buena intención termina inferiorizándolo transformándolo en objetos de asistencia en muchos casos pero por suerte ellos no conectan con eso hay otra matriz que es la matriz más xenofóbica por llamarlo así que tiene que ver con la negación de ese otro que afortunadamente se expresa mucho en redes sociales pero en lo concreto a nivel cualitativo no hemos identificado que sea una tendencia significativa afortunadamente estas expresiones de odio racial se están por ahora limitando a la realidad virtual en Twitter se expresa mucho en Facebook pero en lo cotidiano no tanto y parece más bien ser un racismo que es sutil un racismo implícito pero profundo el que ellos viven porque la sociedad chilena no es explícitamente racista sino que profundamente racista y eso por cierto incluso puede ser más peligroso porque perpetua las excursiones y la injusticia entonces tenemos estos dos marcos y yo creo que es el marco con que muchos de los migrantes haitianos sí están conectando estratégicamente que es el marco neoliberal conservador donde se incentiva y se premia a aquellos buenos trabajadores que acatan que no reclaman que no se organizan y que además aspiran a transformarse en consumidores entonces allí es donde por ahora ellos sin poder desarrollar sus proyectos de formación sus proyectos universitarios sus proyectos de crecimiento laboral están simplemente conectando con esa promesa que el modelo chileno les ofrece pero es preocupante porque en un contexto de crisis como lo hemos visto el primer fusible son los migrantes y en ese caso podría fortalecerse la matriz de la negación que sería el odio racial por ejemplo viéndolos como bárbaros se podría fortalecer el paternalismo también entonces claro este contexto en que se ha discutido la sociedad chilena se ha movilizado en torno a la conquista de derechos de resignificación de lo político y de lo público es donde vemos una oportunidad para replantearnos el concepto de ciudadanía como tal asumir reconocer el desafío que nos plantea la migración los migrantes y avanzar hacia una institucionalidad pasada en una perspectiva de derechos donde hay un reconocimiento del otro como un sujeto de derechos no un sujeto de crédito por cierto el desafío también es de los mismos haitianos la comunidad haitiana lo reconoce si uno habla con ellos en profundidad va a poder recoger esta crítica posiblemente cuando lo entrevistan de manera rápida en televisión ellos cuentan que están muy felices pero los que están llegando a Haití están planteando relatos muy muy tristes sobre la experiencia que han tenido en Chile y cuando uno habla con ellos en profundidad tiene una perspectiva muy crítica ahí hay actores realmente reflexivos que de manera estratégica se adaptan y a la vez son capaces también de organizarse en 19 organizaciones políticas y culturales en Santiago de Haitiano solo en Santiago y eso realmente representa una oportunidad para que ellos puedan conquistar esos espacios y esos derechos que les corresponden entonces claro para terminar simplemente un llamado una invitación a poder aproximarnos a ese otro entre comillas con una mirada más simétrica que reconozca también en ellos actores reflexivos y proyectos profundamente modernos proyectos de desarrollo que no están netamente amparados en la tradición como podríamos querer en la religión y en la religiosidad sino que también en el anhelo de transformar el mundo y sus propias vías o sea claro hay una modernidad que podríamos denominarla como propia yo simplemente hago esa invitación pueden revisar los estudios que hemos desarrollado desde el centro Fernando Vides con el servicio de su vida migrante y destaco esta iniciativa y le agradezco el espacio a la universidad y al museo muchas gracias muchas gracias Nicolás a partir del caso de la migración haitiana al final nos descubrimos nosotros mismos como chileno y chilena que somos desnudados por la situación que revela otros matices de nuestra propia identidad y de nuestra propia realidad nacional junto con el descubrimiento de un otro de una otra que es desafiante y que nos pone en jaque frente a nuestras propias debilidades nuestras propias carencias vamos a dejar a Héctor Cuyos entonces a partir de su propio trabajo en estas organizaciones en la plataforma migrante buenas buenas tardes en primer lugar pedir disculpas estoy sintiendo una gripe así que mi tos va a ser complicado para digamos conversatorio pero vamos a tratar de hacerlo agradecer en primer lugar al museo a la academia uno cuando es español y viene al catalán ciudadano español y viene por primera vez al museo y sigue viniendo a lo largo de los años cierta envidia y recuerda esos 120.000 detenidos desaparecidos en España aún no encontrados y anhela un día que su país pueda tener un espacio como es y por lo tanto yo creo que siempre es importante al menos problematizar la experiencia de cada uno y en segundo lugar la importancia del año de caracterizar este año en torno a la migración en un momento político complejo como han comentado anteriormente complejo con la situación donde tenemos un gobierno que niega abiertamente el derecho a migrar y lo dice abiertamente sin ningún problema y por eso poder conversar de estos temas poder tener este ciclo de conversatorios que nos permite al menos quizá acabar una trinchera una trinchera de la defensa de ese derecho humano que creo que todos y todas compartimos el seminario el conversatorio es complejo al menos el título cuando a mí me lo planteaban fundamentalmente porque no no soy historiador y por lo tanto me permitía al menos reinterpretar desde mi disciplina como decía la ciencia política y también la reflexión colectiva que hacemos con los compañeros de la coordinadora al final si uno no se representa a sí mismo solo sino que también discute debate y comparte ideas y por lo tanto al menos esa es la reflexión que les quiero plantear y en torno a la política pública yo creo que es importante entender al menos un apartado la política pública o la formulación de política migratoria en sí es la síntesis de un debate de intereses contrapuestos que llevan a un ejercicio del Estado y por lo tanto al menos yo me quedaba en esa idea de decir bueno qué planteamientos a lo largo de la historia hemos tenido respecto a la migración en Chile y me hacía sentido por el contexto actual además cuando preparaba para venir esta semana José Antonio Kast presentaba su partido y por lo tanto me hacía mucho sentido encontrar esta época que era el inicio o la antesada de lo que fue posteriormente la segunda guerra mundial en Europa en el auge de los fascismos a nivel internacional ¿no? en un momento donde llegan a Chile dos corrientes migratorias muy importantes una que yo conozco más por mi nacionalidad que es los perdedores de la guerra civil española ese Winnipeg que este año cumplimos 80 años el 2 de septiembre y también otra que era más desconocida y por ahí anda mi amiga Maxine que es la que me ilustró realmente en esta materia que es la llegada de refugiados judíos a Chile y me interesaba bueno qué se decía en la época ¿no? cuál era el debate cuál era en prensa en medios de comunicación en diputados en ese momento en el parlamento y encontré cosas realmente interesantes que le voy a hacer alguna pequeña acotación a ver si les suena del debate actual ¿cierto? decía este en primer lugar el diario ilustrado del 22 de julio de 1939 la llegada cuando estaba preparando Neruda en Francia la llegada del Winnipeg de estos refugiados y dice el país tiene derecho a pedir seriedad en la política gubernativa para saber qué límites tendrá esta inmigración y qué números son los definitivos en la admisión de los extranjeros única manera de poner fin a las inquietudes en los trabajadores chilenos sobre cuyo pan pesará las primeras y más inmediatas consecuencias de esta inmigración sin control ¿le suena o no le suena? inmigración sin control ojo a la cesantía eso es el diario ilustrado de 1939 pero sigue dice estos refugiados son elementos inadecuados para lo que se necesita en el marco de una inmigración sana tanto física como moralmente se llenarán las ciudades de Chile con elementos anarquistas comunistas socialistas que no contribuirán sino a advencionar todavía más el clima ingrato que sufre la república ¿le suena o no le suena? a mí me suena arte dije espérate pero seguimos sobre el refugio o los refugiados judíos a propósito que y esto mi historia quizá un poco contada más allá del libro que le debo a Maxi por leerlo porque no lo conozco que es la prohibición del ingreso de refugiados judíos durante años es decir los judíos estuvieron vetados en este país durante muchos años ¿y cuál era el planteamiento que se hacía en este caso en un oficio al Consulado General de Chile en Estados Unidos ante la prohibición de ingreso y dice algunas cosas que son bien interesantes dice la llegada de inmigración había generado un malestar por posible aumento de la cesantía y el oficio que envían al Consul General dice la suspensión de llegada se aplica con mayor rigor a los inmigrantes judíos que tienen más dificultades que otros inmigrantes para adaptarse al país y esto me hacía harto sentido a propósito de la posición que habíamos anteriormente mayores dificultades para adaptarse al país es decir claro complejo había toda una serie del Mercurio también diciendo que los españoles que venían venían a quemar monjas algo así del estilo diputados de oposición del Frente Popular con un discurso con un perfil marcadamente antisemita diciendo yo no tengo nada contra los judíos pero son avaros y no me gustan para mi país una barbaridad de ese estilo pero tenía algunos elementos que eran muy comunes hoy el aumento de la cesantía la peligrosidad la dificultad para adaptarse inmigración descontrolada y decía bueno han pasado 100 años 80 años y la política migratoria que es ese resultado de esa síntesis los discursos siguen siendo prácticamente muy muy similares y por lo tanto yo creo que la política migratoria tiene al menos dos elementos un elemento de control moralizante racializador que dice bueno esta sí esta no podríamos ver también previa migración previa antes del 39 la migración palestina siria cuando les titulaba una editorial del mercurio diciendo vienen los perros de Constantinopla eso es nada una editorial del mercurio no sé si era 1911 si no me equivoco es previa al 39 pero tiene ese elemento de decir esta sí esta no y también tiene un elemento y eso es importante llevarlo a la actualidad yo creo que es el elemento del control en el mercado laboral es decir la irregularidad no es una casualidad la irregularidad es una política de mercado laboral es decir fomentar la irregularidad como está haciendo actualmente es querer un tipo de migración que sea salvajemente explotada y pueda aumentar la productividad de las empresas ¿no? ayer o hoy o anteayer no recuerdo exactamente pero en estos días próximos salía un estudio del Banco Central de Chile que decía que la migración había aumentado brutalmente la producción en este país ¿no? y yo ahí tengo dudas y lo problematizo quizá para para el debate también ¿no? no es que tenga dudas que haya aumentado la productividad o sea me creo al Instituto Nacional de Estadística no me lo creo por ejemplo los datos de Nicolás creo que son parte de la agitación y propaganda del gobierno para justificar que hay muchos y por tanto hay que yo creo que hay menos pero al Banco Central en este caso me lo creo pero ¿cuál es mi problema respecto a eso? mucha gente que es partidaria de la migración decía a ver por esto tiene que llegar población migrante porque aportan mucho y yo decía sí y si no aportáramos ¿qué? ¿aportan? esa es mi duda yo recuerdo hace un par de años en realidad cuando no teníamos datos tan certeros respecto a la migración antes del censo por ejemplo que era una una cifra mítica que eran los 400.000 migrantes ¿no? y se decía es que chilenos en el exterior hay más hay el doble que migrantes en el país por lo tanto no estamos invadidos y una forma de justificarlo también yo decía sí está bien pero ¿y si un día pasamos a los chilenos en el exterior? ¿qué? ¿cuerta? yo tengo mis dudas por lo tanto creo que muchas veces o al menos cuando tratamos de digamos de defender este derecho a migrar lo defendemos de tratar de jugar en la misma cancha que juegan ellos y es defendible no digo que no es defendible decir no ves que no son tan delincuentes que aportan que es defendible pero para mí el punto central es que somos personas y que los seres humanos en perspectiva histórica han migrado siempre no existe humanidad sin migración no existe el estado es un invento posterior a la migración la frontera es un invento posterior a la migración y tendremos que entrar en el combate de la silega por supuesto pero partiendo yo creo de los planteamientos que podamos tener nosotros respecto a los derechos no va a salir a jugar a su cancha que está marcada y que de momento vamos perdiendo por paliza y eso también lo llevo a la actualidad no a un segundo punto que es la situación actual respecto al mazazo yo creo como recibió todas las organizaciones sobre la sentencia de la corte o la digamos la negación a coger el recurso de la corte suprema respecto a la posibilidad de expulsar a madres y padres con niños y niños chilenos y a mí eso me hacía reflexión también histórica la corte suprema mirando al otro lado frente a vulneración de derechos humanos chilenos a los que se les impide vivir en su país cruces de frontera porque no puede sentar de otra forma falsificación de documentos persecuciones y detenciones no por delitos sino por ser persona no por ser migrante y esa es la reflexión que yo les dejo y por eso termino toda esa situación sobre todo la de chilenos a los que se les impide vivir en su propio país la reflexión a la que llevo es que que tanto si fuera dictadura en este país o si para sectores aún seguimos viviendo sectores plan amplio de la sociedad en este país siguen viviendo en esa dictadura con eso les dejo y agradecer la invitación muchas gracias muy bien Héctor nos ha devuelto al título que nos convoca el derecho humano a ser migrantes que es el gran eje de este ciclo de conversatorio que nos acompaña durante todo el mes de junio tanto por la museo de memoria y la universidad de academia de humorismo cristiano vamos a abrir las palabras invitándonos a que por favor podamos hacer comentarios o preguntas pero siendo breves para que muchas más personas puedan también a lo mejor hacer uso de la palabra entonces hay un micrófono que creo que está disponible ahí y vamos a juntar unas cinco palabras y después vamos a volver a la a que nuestros invitados puedan responder primero de todo buenas noches mi nombre es Esteban López la pregunta para el doctor Nicolás Rojas ¿a qué cree usted de que se debe los altos números de demandas de personas extranjeras acá en Chile tomando en cuenta que en el 2016 había 1.700 demandas en el 2018 casi las 8.000 demandas algunos lo acreditan a un aumento de la población extranjera demandas de acoso laboral juntemos cinco palabras y después podemos allá atrás hola muy buenas noches para todos y todas quizás la pregunta si observan grandes diferencias en relación a el racismo la discriminación entre hombres y mujeres y qué tipo de diferencias son y quizás cómo podemos también abordar ese ese problema otra acá y acá ahí y allá hola buenas noches a todos mi nombre es Natalia Yancaqueo estudiante de la academia mi universidad se me olvidó hasta el nombre porque estoy hace dos meses sin clase vengo aquí un poco de nostalgia a ver alguna académica de la universidad y también trabajo en el sistema público puesto central área administrativa y aquí estoy porque vengo obviamente me interesa estudio trabajo social en la academia y también por el trabajo que hago a diario ya yo en mi trabajo concuerdo con muchas de las cifras que dan acá y el trato que se le dan a los emigrantes sobre todo haitianos la mayoría en mi trabajo de los haitianos que trabajan ahí son de una empresa contratista auxiliares de aseo ya y ahora nos encontramos con la sorpresa de que los los emigrantes que hay que están ocupando cargo administrativo van a tener que sacarlo porque no tienen título técnico y se les van a cortar sus contratos ahora en mayo o junio en junio ahora se les termina ese contrato porque una exigencia que estaba dentro del estatuto administrativo supuestamente que nadie lo había notado como muchas otras cosas ya entonces yo no sé si son cosas que están sacando ahora o han estado siempre pero eso va acorde también a las posibilidades que se les quiere dar a ciertos tipos de emigrantes que no no sé que me imagino que son de estos gobiernos de derecha este trato tan injusto que hay ahora yo no voy a hacer como tanto una pregunta sino un comentario y aquí voy terminando aquí en Chile como decía Héctor sí estoy leyendo su nombre con Héctor acá la otra vez estaba leyendo un libro de Ramón que hablaba sobre los movimientos sociales estudiantiles en 1920 aquí en Chile y él hace un recorrido sobre el trato que se les daba en los emigrantes ya en esa época por ejemplo ahí veníamos recién saliendo de esta guerra del pacífico y como el Mercurio en este caso a veces levantaban falsas noticias para desorientar la opinión pública de algún acontecimiento social y decía Perú no sé quiere volver a atacar y la gente con su patriotismo iba a mirar a los militares como estos militares se iban a ricar nuevamente a pelear y también a los españoles que llegaban acá a Chile los tiltaban que traían ideas anarquistas comunistas y cosas así entonces yo digo y yo cuando terminé leer ese libro y dije pucha no hemos avanzado nada parece como sociedad el único gran salto que nos hemos pegado aquí fue en el 1970 creo yo de conciencia pero yo creo que aparte el fascismo siempre va a querer seguir existiendo por eso todavía nos tiene así pero como como sociedad todavía todavía estamos pegados en política pública o política del estado que vienen arrastrando desde esa época con ese tipo de marginación social hacia los inmigrantes que no traen obviamente traen pobreza o sea que son pobres y vienen acá a Chile a surgir el señor acá y después vamos a la última palabra ya después hacemos otra ronda gracias buenas noches mi nombre es Luis García y a a raíz de algunas conversaciones con amigos y lo que se mencionaba aquí lo que aparece en redes sociales sobre la migración me motivé a a estudiar un poco a observar un poco y en particular me surge una inquietud una pregunta entiendo que hoy día los trabajadores extranjeros representan alrededor del 5% de la fuerza laboral y presumiblemente eso va a seguir creciendo y asumo también que el trabajador migrante se enfrenta a un problema de de diferencias culturales al llegar a trabajar y pensemos particularmente en aquellos que trabajan en empresa en el empleo formal entonces y me imagino que eso también ha sido estudiado o investigado la pregunta que me surge es si se ha investigado o si hay antecedentes sobre el impacto al revés o sea cuál es el impacto del migrante en la cultura organizacional de las empresas e instituciones en Chile y si hay algo de eso me encantaría conocer un poco muchas gracias la última y después pasamos al panel hola buenas noches mi nombre es Felipe Durán yo quería hacer el comentario de de lo que pasa con el otro que citando a Maturana verdad el migrante como todo lo distinto es un otro legítimo y anticipándome a lo que puede pasar históricamente con los rechazos verdad acoger versus rechazar cuando se producen estos fenómenos yo creo que y hago un llamado a que nosotros le restemos fuerza al rechazo es posible que surjan corrientes políticas que alimenten el rechazo al otro y ya sucedió como manía lo hemos visto han producido de hecho guerras espantosas entonces el llamado es a a preferir la acogida el amor en otras palabras y por sobre los otros elementos de de rechazo de discriminación y todo lo demás y lo pongo como un ejemplo un ejemplo que se me ocurrió por ejemplo en el metro si un señor no trata mal a una cristiana pongamos verbalmente la maltrata yo tengo dos opciones como testigo de eso una opción es irme al señor y creparlo porque por tratar mal a la cristiana a la mujer y otra opción es irme donde esa persona ¿verdad? y apañarla como se dice ¿verdad? apoyarla o manifestar de alguna manera acogida ¿verdad? cariño hacia esa persona porque uno lo que tiende a hacer probablemente es a a pelear con el a pelear con el que maltrata entonces es un mismo círculo si lo analizamos en el fondo es el mismo círculo de violencia entonces el llamado es más que nada que nos concentremos en esta otra vereda que queremos eso nos centremos en acoger al otro como un otro legítimo entendiendo como amor al próximo en el fondo no no rechazo porque los rechazos están y van a seguir pero no alimentemos eso sino que trabajemos en esta vereda más de de la acogida y la aceptación ese es mi mi comentario mi llamado gracias muchas gracias vamos a partir con Mabel gracias claro como se dieron cuenta mi texto era bien breve se me quedaron varias cosas afuera y una de las cosas que quería incluir y que bueno que lo preguntaron era el tema de género y claramente la migración no está exenta a las diferencias de género y no tanto verla como hombres mujeres sino que también en la diversidad de géneros que hay porque hay que tener claro que una mujer trans no sufre las mismas discriminaciones que una mujer que no es trans una mujer que no habla español una mujer que que es de una nacionalidad pero que tiene dinero a diferencia de una mujer que que viene de otra de otra cultura de otro país y sin embargo no tiene los recursos las diferencias que hay y la diversidad que hay en materia de migración también es importante decirla porque muchas veces se habla de la migración o de los migrantes o las migrantes de una manera muy homogeneizadora y hay una diversidad de experiencias migrantes dependiendo si eres mujer si eres hombre si hablas español si no hablas español si tienes visa si no tienes visa y eso hay que tenerlo claro también para temas de políticas públicas no es casual que estemos enojados enojadas con lo que pasó con Rebeca Piel con lo que pasó con Moniz Yosef en que sabemos que aquí no hay un derecho a la salud sabemos que chilenos y extranjeros están esperando en la fila por atención sabemos que no se garantiza el derecho a la salud y sin embargo cuando tú tienes tantas o múltiples discriminaciones en tu cuerpo es que entonces ese derecho que no está consagrado te afecta mucho más la violencia institucional te afecta mucho más y eso es claramente como también no solamente las diferencias o categorías étnico-raciales o de edad o de nacionalidad afecta sino que también está el género y en particular para las mujeres y como Movimiento Acción Migrante y con las organizaciones migrantes que trabajamos es bien duro recibir las historias y las experiencias que se están viviendo hoy por ejemplo en el campo de mujeres que están siendo violadas por sus patrones que están exigiendo el derecho a pernada como se exigía en la época de la colonia y por eso siempre me siempre me y nos remitimos a la historia porque las historias de los países tal como también aquí lo comentaban en el panel son historias que no hemos superado y por ende se repiten y esto que están viviendo mujeres haitianas el acoso laboral que están sufriendo por supuesto también lo sufren mujeres chilenas pero con la diferencia que a veces si tú no entiendes cómo funciona un país si tú tienes miedo si tú no tienes redes te afecta mucho más no sabes qué hacer no sabes a dónde acudir y la justicia por lo demás también es una justicia racista que no es justa que es sexista porque no le crea a las mujeres solamente por su testimonio y en ese sentido claramente es un tema o un factor a tomar en cuenta cuando se habla de inmigración sobre el tema no sé si responder como todo o después cada uno responde eso ya volvamos y entonces a ustedes les toca ahora como hombres hablar también de gente solo complementar lo que mencionaba Mabel es que efectivamente los migrantes ya están viviendo procesos de exclusión por ser ese otro por ejemplo a nivel laboral a los migrantes no se les pide el currículo pero en el caso de las mujeres la asignación de roles dentro del mercado del trabajo es más arbitraria aún tienen predestinado determinado empleo de manera más clara que los hombres mujeres predestinadas al trabajo doméstico al trabajo sexual dependiendo si tienen un origen indígena si tienen un origen afroamericano afrodescendiente entonces claro ahí hay discriminaciones y exclusiones que se potencian con las mismas exclusiones de género y ahí hay algunos temas que son más agudos dependiendo de la nacionalidad lo que están viviendo por ejemplo las mujeres dominicanas también es muy lamentable muchas que llegan engañadas que ingresan al país por pasos no habilitados y que terminan confinadas a trabajos muy 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 abusivos y peligrosos incluso entonces ahí hay que quizás hacer alguna precisión o enfocar la mirada en algunas de las comunidades que experimentan esto de manera más crítica respecto a la pregunta sobre las demandas laborales denuncias claro yo en general tiendo a ver qué nos pasa a nosotros como chilenos cuáles son las transformaciones que la sociedad bueno como sociólogo me pregunto cómo estamos respondiendo a la migración y claro yo me atrevo a acusar al estado chileno de desarrollar un racismo institucionalizado un racismo de estado pero quizás sería muy aventurado de mi parte decir que el empresariado o los empleadores se han envalentonado en un gobierno de derecha habría que investigarlo un poco más a fondo ahora lo que sí es claro es que la misma comunidad migrante y las organizaciones se han ido fortaleciendo también políticamente no olvidemos que son actores políticos también y allí también circula información respecto a sus derechos hay una labor muy loable también que desarrollan las organizaciones del tercer sector de la sociedad civil en formación en derechos laborales entonces claro no podemos desconocer que que allí también hay una toma de conciencia y una una maduración política pero también evidentemente hay un proceso de desencanto donde además de de no poder trabajar en lo que tú sabes hacer no poder hacer valer tus credenciales tu experiencia tu diploma además te abusan con salarios muy bajos con cargas laborales abusivas entonces realmente me da la impresión que naturalmente debiese estar desarrollándose también un proceso de desencanto muchos de los virantes haitianos que están inscribiéndose en este plan de retorno humanitario o no humanitario dan cuenta de ello de que realmente lo que vivieron no respondió a sus expectativas y realmente la realidad social y laboral en Chile es muy adversa quizás la respuesta habría que quedarla a nivel multidimensional pero simplemente estoy hipotetizando creo que hay que estudiarlo un poco más a fondo sí, respecto al tema de género claro, la migración al final tiene múltiples aristas tiene múltiples caras no es solo tema género nacionalidad a veces tendemos yo soy crítico respecto a eso también tendemos a verlo solo por nacionalidad no es decir ¿de dónde viene? ah ya no es solo eso hay corporación profesional trabajador diversidad sexual también por supuesto entre diferentes elementos que llevan a diferentes violencias también y a diferentes resistencias también por supuesto me parece interesante lo que plantean no recuerdo quién era exactamente respecto al tema del metro no recuerdo era por ahí pero que efectivamente que uno dice bueno cómo enfrentar eso y eso también un poco me lleva a reflexionar sobre el tema del racismo la discriminación racial y yo me pregunto y se lo planteo también quién es el realmente violento y quién es realmente el peligroso también o sea obviamente una persona que dice en el metro negra no sé qué anda a tu país o no sé qué no sé cuánto obviamente no es aceptable y merece que le partan la cara directamente pero pero que es más peligroso eso o más ofensivo o más violento eso o el ministro santelices diciendo el VIH aumentado por culpa de la población migrante y ahí está y sigue y sigue y sigue y va a seguir no sé si habrá cambiado la vida en algún momento pero si no puede seguir hasta la eternidad el que es más violento el que le dice la pega a no sé cuánto tal sigue claro o Piñera de la Antofagasta diciendo vamos a parar la población migrante con machete se hace falta eso lo dijo Piñera quién es más violento quién genera más violencia no simbólica sino que llega a la práctica no justifica eso y yo siento que muchas veces cuando hablamos de racismo de práctica racista de discriminación racial y demás miramos mucho al chileno pobre que dice a negro no sé cuánto que conviene con él y poco al chileno Cuico que dice unas barbaridades de las instituciones tremendas y que nadie se atreve a decirle ándate para tu casa porque es inaceptable lo que dice porque lo de por ejemplo el ministro Santelices tiene consecuencias hoy Rebeca Pierre tiene consecuencias en eso también cuando cuestiona la atención sanitaria respecto a la población migrante vamos a juntar otro grupo de observaciones más o tres preguntas hola buenas noches bueno yo quisiera hacer hacer énfasis en el tema de género específicamente en el tema de mujer migrante y comentar que bueno siempre hay una creencia o hay una sensación de que la migración quien la pasa más mal son las haitianas haitianos entonces hay una haitianización de la migración y específicamente de la mujer entonces la pasa muy mal la mujer haitiana y nos olvidamos un poco siguiendo lo que comentaba Héctor de que muchas veces si bien tiene que ver con la nacionalidad no lo es todo y bueno y lo comentaba también Nicolás que lo trajo a colación que es bien desconocido y que muchas personas no saben lo que pasan las mujeres dominicanas como tienen una visa consular siguen entrando las que llegan porque quien tiene va a pedir una visa es porque tiene una persona de dinero tienen que pasar por pasos no habilitados son violadas llegan a ser a vivir temas de trata de personas bueno etcétera etcétera unas condiciones muy vulnerables y muchas veces nos seguimos enfatizando y considerando que es la mujer haitiana en el tema de la migración tiene que ver con todas las nacionalidades y para traer a colación lo que está pasando y que se ha comentado que de hecho no se ha comentado con el tema de la regularización están a punto de terminarse los plazos para que se cumpla el año de la regularización y ya tenemos un resultado y es que la corte dice que avala la expulsión de hijos chilenos porque sus padres están irregulares en el país adivinen quienes son las más afectadas las mujeres migrantes ¿por qué? porque viven en una sociedad patriarcal machistas las parejas las han abandonado tienen que criar a sus hijos solos con unas situaciones de violencia muy agudas no pueden trabajar entonces claro obviamente la violencia de la mujer migrante es mucha más fuerte mucha más profunda que la de otras mujeres eso no quiere decir que tengamos que hacer una una diferenciación no decir que no vamos por el camino de lo que hacen las compañeras chilenas pero sí pedirles un poco de consideración frente a que muchas veces nos hacen acotaciones de que ¿por qué no apoyamos el aborto? porque estamos en cosas tan básicas que es defender la vida o sea no hace poco murieron tres compañeras y no es coincidencia que aparezcan en la tele y en los medios las tres compañeras haitianas negras si ustedes hacen el ejercicio de buscar en la prensa mujeres migrantes la primera imagen y la mayoría de las imágenes que se van a encontrar son mujeres negras entonces claro también hay una resialización por parte de los medios eso quería comentar acá el señor y después allá buenas noches gracias yo vengo de un país al que recientemente le leyeron la cartilla de inmigración y algunas de las cifras arrojan datos de que tan solo en el mes de mayo en la frontera del norte que tenemos con el patrón del norte llegaron 160 mil migrantes tan solo en el mes de mayo se dice que más o menos desde el año 2008 al 2013 el promedio anual fue entre los 400 mil y 600 mil migrantes por año este año tan solo en el mes de mayo 160 entonces los prospectos van ascendiendo rápidamente hacia un millón para este año comento esto rápidamente porque considero dadas las cuestiones que se han abordado en este conservatorio que las políticas públicas urgen en nuestros contextos en Chile digamos un millón y poco más de personas que han llegado en los últimos años creo que no es poca cosa y entonces las políticas públicas de repente aunque no nos guste empiezan a derivar en pláticas estadísticas porque en el fondo también hay un impacto físico de los cuerpos las compañeras están hablando de cuestiones de género en el fondo lo que quiero decir es que esta cuestión de políticas públicas es ineludible porque también nos enfrentamos a la gestión de recursos ¿no? empleo comida salud trabajo entonces en ese sentido yo quisiera preguntarles a ustedes directamente si ustedes han participado aquí en Chile en proyectos por ahí nos comentabas Nicolás que pareciera estar muy separados los políticos o los gestores digamos la gente encargada de aplicar generar diseñar las estrategias de las políticas públicas de las academias de los grupos de investigación entonces yo les quisiera preguntar si ustedes han participado directamente o no en algún grupo de investigación dedicado a generar políticas públicas y digamos cualquiera sea su respuesta si pudieran compartir un poco cuáles creen ustedes que se ven las consecuencias de llevar a cabo misas políticas o de no llevarlas a cabo también mira en lo que se refiere a las fugadas políticas que se han seguido en relación a la migración es claramente en cada periodo histórico que los principios concretos hay una racionalidad tras de ella en la traída de los colonos se ha destruido por el mapu y también la tierra de los mapuches durante la dictadura obviamente nadie quería venir a Chile extranjero y un enemigo se aplica la ideología de la seguridad nacional cual es la lógica hoy día porque hablamos de una ley que está gestando vemos las políticas públicas que hicieron construir desde el 2000 para adelante y hoy día se echan para atrás no creo que un gobierno como este cometa un error en una propuesta de ley y de políticas públicas hay una intencionalidad si nosotros lográramos esclarecer la internacionalidad y la lógica de lo que está planteando este gobierno podríamos defender con mayor fuerza los derechos de los migrantes en segundo lugar creo que a veces nos equivocamos cuando realizamos el análisis en centrarnos solamente en el tema de principios para mi es fundamental o sea yo no entro a ninguna discusión si no parto de decir que emigrar es un derecho y que antes que emigrantes somos personas pero nosotros queremos trabajar con una sociedad que tiene un sentido común que es distinto no las clases dominantes hablo de gente social juntas de vecinos sindicatos etc en cuya lógica se ha impuesto lo que plantea el sistema el migrante es una carga entonces consideramos que es necesario combinar ambos elementos demostrar que no es real que no hay sociedad que no se haya desarrollado sin migración que en todas las sociedades de los migrantes han sido aportes y eso es llevarlo a lo concreto para poder romper el sentido común que hoy día origen en un importante sector de la población Hola buenas noches soy Vanessa y quiero aprestar este espacio de decir que soy profesora profesora de escuela pública no soy profesora del 90% de las escuelas públicas como escuché en la televisión el otro día y decían la derecha no soy de la escuela pública municipal tengo alumnos haitianos dominicanos venezolanos colombianos ecuatorianos y lo digo porque principalmente quiero preguntar porque en este momento estamos en una situación muy compleja los profesores de escuelas municipales en donde estamos haciéndonos rotar y visibilizando cuáles son nuestros problemas que tenemos dentro de la sala de clase yo considero que esto tiene que ser un problema un tema un desafío no solo para nosotros sino que para todos incluso desde las universidades donde están ustedes ahora trabajando yo quiero saber si ustedes desde su espacio están haciendo algo para apoyar para conocer más el trabajo que estamos haciendo los profesores con los niños porque eso es un derecho humano fundamental y nuestros principios nos llevan a mejorar día a día a plantearnos muchos desafíos para construir la sociedad que queremos una sociedad de derecho para todos y todas gracias dos preguntas cortas para todos en el tema de políticas públicas la migración como es un fenómeno social global evidentemente el caso de México es un caso donde la migración no va hacia México sino donde México es tránsito en el caso de Chile somos país de acogida en México también es país de acogida y lo ha sido históricamente entonces se presenta una situación que es concreta Chile se negó a suscribir el pacto global sobre migraciones ¿cómo se va a resolver con políticas públicas al interior al interior del país la situación de la migración desde el extremo la punta del el final del recorrido cuando el recorrido tiene un origen tiene un tránsito y se llegó hasta el final de eso eso es una una de las de los planteos como lo ven ustedes y el otro de los planteos es que la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia no es que sean niños chilenos que se les está privando de vivir en su país o que se los está dejando con los padres separados son niños independientemente de de donde nacieron que se les están vulnerando sus derechos y se están vulnerando a su vez convenciones internacionales sobre derechos de los niños ¿cómo podemos hacer algo al respecto? eso es y después sobre el racismo cotidiano yo creo que hay que empezar a problematizarlo en donde se ve basta ya de que nos quedemos fallados gracias muy bien gracias vamos a continuar ahora podemos partir por Héctor y terminamos esto bueno hartas hartas cosas la última palabra que se comentaba obviamente hay que problematizar el racismo cotidiano y a raíz de eso también que tenemos por racismo quiero decir y cuando le pedimos al Estado que haga políticas públicas a favor de la migración el Estado es un instrumento de dominación vinculado por supuesto también al racismo y pedirle al Estado deja de hacer política racista deja de legitimizar el racismo pues es complejo es complejo si no cambiamos y transformamos profundamente el Estado podemos poner algunos parches y están bien y hay que avanzar en eso pero para mi es el racismo quiero decir obviamente el racismo cuando le dicen lo que sea pero el problema es como transformamos al Estado chileno también no solo el racismo contra la población migrante sino también contra los pueblos originarios por supuesto como pedirle al Estado chileno actual que reconozca el pueblo mapuche no tiene que transformar el Estado chileno si el movimiento mapuche es un movimiento democratizador del Estado chileno o de transformación del Estado chileno igual que es el movimiento migrante igual en la medida que tensiona al Estado a la ciudadanía chilena y te permite avanzar en derechos y una amplitud de lo que se entiende como ciudadanía en este país porque hoy ciudadanos solo son los chilenos por constitución ahora porque es importante el caso de los niños chilenos decíamos o yo les planteaba que si vamos a disputar políticamente con los sectores con los que no estamos de acuerdo por supuesto y con los enemigos también me parece un error salir a jugar en su cancha y que creo que hay que plantearlo desde otra perspectiva porque hasta ahora nos ha ido desde mi punto de vista yo creo que bastante mal en esa disputa o en esa defensa del derecho a migrar el resultado por ejemplo en la ley actual que se va a aprobar seguramente en el Senado que no complace a nadie y que la academia está en contra las ONG están en contra las organizaciones de migrante están en contra y aún así nos barren pero fácil fácil en una tarde pum 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 listo por lo tanto yo creo que hay que delimitar la cancha eso como se hace con fuerza con fuerza y eso el movimiento migrante no puede porque el tema de migración o el tema no es un tema de migración es un tema de Chile por eso el tema de los niños también porque lo que te están diciendo básicamente es que aunque tú tengas la nacionalidad chilena nunca vas a ser chileno es lo que le están diciendo a esos niños me da absolutamente igual que lo tengas en un papel me da igual no eres chileno porque tus padres no lo son porque tu fenotipo no corresponde con lo que consideramos y ahí de nuevo el racismo la construcción de lo que es ser chileno no corresponde ¿por qué? porque eres negro porque tienes características tal cual y por lo tanto insisto yo creo que que hay que arraigar la cancha de otra forma que hay que plantearlo desde otra perspectiva que es la alianza indiscutible con los trabajadores y trabajadores chilenos voy a tratar de redondear algunas de las preguntas porque yo creo que varias apuntaban en direcciones similares sí yo la verdad creo que es difícil etiquetar la etapa actual de la de la política migratoria cuando en realidad se hace más patente que las élites también son diversas las élites que constroen el poder y hay distintos intereses que se tensionan pero que finalmente se logran poner de acuerdo y eso es lo que está pasando con el empresariado que tiene un interés importante en la migración la élite económica y la élite política que está instrumentalizando la migración efectivamente entonces podemos hablar de un espectáculo populista punitivo que instrumentaliza electoralmente la migración sin afectar el aporte económico porque cuando envían a los haitianos ¿cuántos son? poco más de mil ahora van a ser dos mil entonces en realidad lo que hay es un espectáculo represivo que a la larga claro va consolidando una migración precarizada que es lo que finalmente a la élite económica también le conviene digamos pero efectivamente hay un proyecto político una instrumentalización que que se está dando a nivel global y es muy mañosa y es ahí donde se ha ido generando inevitablemente la ruptura entre academia y tomadores de decisiones solo de manera anecdótica para que se puedan hacer una idea de lo impopular que es tomar medidas en favor de la inclusión de los migrantes les cuento que la academia en general participó de manera no sé si entusiasta pero de manera colaborativa con el proceso pre-legislativo que desarrolló el gobierno anterior hubo un proceso de consulta muy interesante nosotros en la universidad del reestructado prestamos el aula magna para que hubiese un encuentro de los gobiernos locales la discusión del proyecto participamos de la comisión de expertos un proceso democrático participativo muy interesante que finalmente derivó en la redacción muy conflictiva de un proyecto deslavado que no tuvo buen puerto no llegó a un puerto digamos y se lograron algunas pequeñas victorias como por ejemplo la homologación de estudios para haitianos en que muchos académicos muchos de las organizaciones de la sociedad civil insistieron insistieron pero es digamos una medida específica que a nivel digamos estructural no está resolviendo los grandes grandes problemas de la migración en Chile pero se logran ese tipo de cosas esas medidas específicas que finalmente bueno pueden generar transformaciones a nivel más micro ¿no? y hoy definitivamente nos encontramos en un contexto donde no hay manera de dialogar con los tomadores de decisiones en particular con el ejecutivo no hay expertos en migración trabajando en este gobierno no hay ningún académico en el gobierno porque realmente están desarrollando política para la encuesta y es muy 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 rentable entonces realmente es complejo el escenario por parte del gobierno anterior tampoco se dio una voluntad real de generar transformaciones porque no asumieron el riesgo político electoral que tal vez eso representaba y el gobierno actual está conquistando réditos importantes ahí porque cada una de las medidas represivas restrictivas que se han tomado han sido muy bien evaluadas en las encuestas y eso va a seguir así entonces allí la contrahistoria es muy importante las resistencias que se pueden dar desde las mismas organizaciones de migrantes desde la sociedad civil ser estratega ahí en lo que mencionaba aquí el colega sobre jugar y disputar la cancha pero intentando modificar las reglas del juego entonces claro el desafío es grande sobre todo cuando el contexto cultural es conservador cuando hay intereses políticos y económicos muy profundos entonces ahí creo que tenemos grandes retos como sociedad y le dejo la palabra acá a María gracias respecto recién hablando del Estado me gusta el Estado me gusta analizar el Estado y por supuesto el Estado racista el Estado machista el Estado patriarcal sin embargo y por supuesto a veces pienso que incluso deberíamos eliminar el Estado sin embargo empiezo a pensar también en el ahora en el cotidiano y en el mundo en que vivimos y el mundo en que vivimos vivimos en un mundo que tiene Estados vivimos en un mundo donde está Naciones Unidas con 193 Estados Miembros y en particular un mundo en que los estándares de Derechos Humanos vienen del sistema internacional y un Estado como el de Chile que ha ratificado convenios internacionales respecto a derechos humanos respecto a movilidad humana respecto a derechos del niño respecto a derechos de la mujer una de las herramientas que deberíamos considerar aunque yo quiera eliminar el Estado es que el Estado se haga cargo de su rol y el Estado es el que tiene que asegurar garantizar y promover los derechos humanos es el Estado hoy el encargado de velar por los derechos humanos entonces tenemos que rayarle la cancha al Estado bueno con lo mismo que se comprometió lo peligro el peligro que hay o lo peligroso de eso es que el Estado ahora no se quiere comprometer y eso yo creo la intencionalidad que estaban preguntando del gobierno es que la intencionalidad peligrosa es que ya no quieren confiar en los derechos humanos que ya no confían en el sistema internacional y es por eso que no quieren firmar el Pacto Mundial de Migraciones y es por eso también el problema que se hizo ahora en Jamaica cuando la representante regional del Alto Comisionado de Derechos Humanos se enojó el gobierno porque la representante dijo que aquí había racismo que aquí había discriminación y aquí habían expulsiones masivas al gobierno no le importa y no quiere respetar los derechos humanos no quiere no quiere respetar los mismos convenios que firmó y eso es lo peligroso lo peligroso está en que gobiernos como el de Chile de Brasil y Argentina están expulsando masivamente no están respetando los convenios internacionales ni siquiera están respetando las leyes mismas que tienen en los países Argentina Macri quería sacar decretos presidenciales como Piñera Bolsonaro lo mismo incluso leía las noticias y ahora en Alemania también van a haber expulsiones Alemania que se supone que se mostraba internacionalmente como el país que acogía refugiados con todos los problemas que hubo entonces estamos viviendo mundialmente algo sumamente terrible a mi modo de ver y el modo de ver que tenemos en el movimiento de acción migrante que es esta regresión en derechos esta concepción de que ya no es necesario estar cumpliendo estándares internacionales y ratificación de convenios porque total ya no se cumplen porque esa es un poco la ¿para qué vamos a firmar convenios si no se cumplen? Sí, pero por último ese era el estándar que aspirábamos por lo menos era una hoja de ruta a seguir ahora ni siquiera eso entonces por una parte creo que esa es la intencionalidad del gobierno no quiere respetar nada no quiere respetar derechos y por ende yo creo que la Corte Suprema ahí se alinea y dice bueno no importa si son niños no importa si hay una convención no importa si tienen nacionalidad que se vayan y es peligroso es peligroso más aún cuando vemos que un candidato como Cast que es totalmente homófobo anti-inmigrante inscribe su candidatura y más y más penosa aún encontrar que hay propios migrantes que le creen a ese discurso y me tocó ayer tener una conversación sumamente larga en Facebook con un compañero guatemalteco que quiere votar por Cast entonces ¿cómo hacemos para disputar el sentido común que nosotros pensamos que está muy ahí pero no está? y esos son los desafíos porque es un gobierno también que no escucha la academia que no escucha las organizaciones que de hecho disolvió el Consejo Nacional de Migraciones que era una instancia que al menos aunque no era deliberativa ni vinculante por último podíamos hablar entre nosotros y con el gobierno pero esas instancias de diálogo no están se acabaron y es bien es bien complejo lo que se viene en temas de educación también que aquí hablaba la profe yo creo que los intentos que se están haciendo en las escuelas con los profesores a pulso con los dirigentes a pulso son lo que hemos encontrado en esas grietas la forma de resistir y es la forma en que lo hemos estado haciendo frente a este modelo abayazador a este modelo capitalista que tiene todos sus tentáculos metidos en todas partes y en particular en la migración porque a nivel mundial es el chivo expiatorio es el populismo cada vez que un país tiene problemas la migración es la carta bajo la manga de todos los gobiernos entonces por lo mismo también es que genera mucho rédito político la migración y por eso genera mucho rédito político ser tan efusivo en contra de los migrantes y las migrantes y por último hablar del tema de lo que hablaba la compañera sobre el tema de mujeres migrantes concuerdo plenamente las víctimas de trata por ejemplo claro son dominicanas ahora el tema de las expulsiones sí porque pese a todo lo que podemos hablar de clase de clase de todo bueno el ser madre también en América Latina y el Caribe ser madre inmigrante no es fácil tienes todo en contra y eso también es una situación que hay que que hay que ver y que hay que hay que pensar también desde abajo como nos apoyamos entre nosotras las mujeres como le hacemos frente a este sistema patriarcal y también por arriba que no lo podemos dejar que hagan lo que quieran no podemos dejar que se sigan pasando por lo que quieran los convenios internacionales que no podemos dejar que la academia siga haciendo investigaciones y siga diciendo una y otra vez lo mismo y no nos escuchen pues nos vamos a tener que buscar ahora somos hartos vamos a tener que unirnos aunque es difícil porque siempre encontramos diferencias pero vamos a tener que unirnos porque el panorama es duro el panorama es complejo y el panorama para los que estamos abajo tenemos todo en contra pero si lo miramos al revés es una oportunidad que tenemos de todas de ganar eso muy bien muchas gracias el tiempo apremia lamentablemente pero tenemos más oportunidades de continuar con el desafío que nos deja Mabel el 19 de junio la migración desde perspectiva migrante ustedes tienen la invitación están invitados nuevamente para participar en esta actividad y finalmente el 26 de junio la compleja experiencia del racismo en las comunidades migrantes yo quisiera que nos quedara también con la reflexión de la profesora me ha tocado verlo en alto auspicio con escuelas donde hacen de la migración un festival gastronómico culinario donde ponen toda la diversidad de los alimentos en un compartir en un compite creativo construido por los profesores y las profesoras de sus escuelas o en Pedro Aguirre Cerda donde frente a la diferencia lingüística impitan los profios papás las mamás de niños haitianos a que sean monitores educativos en esas escuelas o en Cerro Navia donde desafían el racismo generando prácticas contraculturales con el deporte yo creo que hay una cantidad enorme de experiencias que podemos tener ahí en el campo de la salud en el campo de las organizaciones comunitarias que se abren a su diversidad y yo creo que eso nos permite saber que tenemos más capacidad de resistencia de la que pensamos muchas gracias a todos y a todas y nos invitamos a pasar a esta tarde Gracias